La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ahí está su futuro en Jesús, ese niño pequeño y frágil que nace en Belén Dios se ha unido para siempre con nosotros, con cada uno de nosotros Se ha implicado por libre gracia en nuestro favor, se ha comprometido con nuestro destino El amor de Dios a cada hombre no tiene vuelta atrás Es fiel, sin condiciones, no se cambia por el gusto del momento O por la arbitrariedad de los intereses es más fuerte que cualquier amenaza Que se cierra sobre nosotros y se extiende luminoso a todos, sin límites ni barreras De ningún tipo La reconciliación y la unidad Disipadas todas las heridas y división, odio y toda oscuridad de guerra O violencia pasada o en el porvenir A esto nos invitan estos días de Navidad A sentir la cercanía del amor de Dios A abrir de par en par nuestras puertas al amor Que llega a nosotros y lo inunda todo Así será posible que surja la nueva civilización del amor Acojamos al amor sin límites ni condiciones No nos cerremos a él Y brotarán entre nosotros la paz y la alegría Verdaderas y se expresa el amor, la verdad Que libera y hace desaparecer toda mentira en las relaciones humanas y sociales Con él podremos hacer frente a las dificultades de la hora presente Se fortalecerá el amor al prójimo Siempre tan imprescindible y de interés eficaz por él Como la verdad que ilumina y proporciona sabiduría Necesitamos que venga él a nosotros Envueltos en la oscuridad, en la violencia ciega Y sin sentido del terrorismo internacional, del yihadismo Y de los odios Nosotros lo necesitamos para acoger a nuestros hermanos refugiados inmigrantes Que llegan a nosotros en busca de una situación mejor para sus vidas Necesitamos ante tanta indiferencia hacia la fe La quiebra moral tan grande que padecemos Cuanto tanto desprecio por el hombre No podemos ocultar los hombres graves problemas humanos y sociales que nos aquejan Desde la pandemia hasta tantos otros La crisis económica unida a otras crisis Seguramente de mayor calado Nos preocupan a todos, surgen entre nosotros Ámbitos de pobreza y de carencias de lo necesario Que se acumulan a las ya existentes Con todas las consecuencias que no se nos ocultan En estos días, Doideños se va a avivar O intensificar en no pocos La conciencia de desamparo y desesperanza Porque han perdido su trabajo o porque no lo encuentran O porque algunos todavía se ven forzados a cerrar sus pequeñas empresas Familiares, en muchos casos, con los dramas que todo esto origina Más allá del aturdimiento, del consumo absurdo Y de la alienación De un ambiente artificial Despojado de toda hondura religiosa Y humana derivada De ahí y más allá De toda desesperanza Todos, pero sobre todo los cristianos Hemos de encontrar En el misterio verdadero de la Navidad Las fuerzas necesarias Para hacer de nuestra sociedad Un hogar Donde los hombres sintamos La cercanía del amor de Dios Y comience a atirvarse El verdadero cambio Que necesitamos Acogiendo este amor Y identificando juntos Caridad La casa común Donde se viva la verdad Y el realismo De este amor Serán sin duda Necesarias Profundas reformas De la sociedad Nuevas formas de trabajo Cambios en las Concepciones Económicas Vigentes Y sobre todo Es urgente y necesario Un realismo moral Y no un relativismo Y el permisivismo Con lo que se trata De encantar A las masas A premia El sí al hombre A todo hombre Que venga a este mundo Con el sí de Dios Que es amor Amor y pasión Por todo hombre Afirmación del hombre Solidaridad Caridad Con el hombre herido Recuperación Fundamento De la dignidad Inviolable De todo ser humano Hombre y mujer Desde su concepción Hasta su muerte natural Va a ser imprescindible Para los derechos humanos Fundamentales Y universales Y universales Del hombre Sí a la vida A la verdad Que nos hace libres A la razón Al bien A la familia En su verdad Más genuina Y auténtica Que es Piedra Agustillar En que Se sienta El hombre Y el futuro De la humanidad Para que todo esto Sea posible Mis queridos amigos Es necesario Abrirse A este sí de Dios Con nuestro sí A él Como vemos En la Virgen María En la escena De la Anunciación Tan espléndidamente Reflejada La pintura De fran angélico Ahí Se han abierto Las puertas A la esperanza Y no se cierran Si seguimos abiertos Al amor Que es Dios El futuro también La solidaridad La caridad Que tanto urge Y apremia Pasan por la apertura A Dios Y la superación De los leisismos Radicales Que son puertas Cerradas Y sin horizonte Sin temor Abramos las puertas Acojamos A estos jóvenes Peregrinos Forasteros Que llegan a nosotros Con los que Jesús Se identifica Quienes lo necesitan Fui forastero Y me acogiste Invito a todos A la solidaridad real A la calidad verdadera Eficaz Que brota De lo que estos días Celebramos Apelo a la conciencia De todos Para fortalecer La familia No me detengo ahora En hablar De la familia Hay algo que hacer Mucho que hacer A favor de ella Que es inmediato Y apremia Estamos en Navidad Fiestas Que congregan A las familias Fiestas alegres En torno Al nacimiento De Jesús En Belén El salvador Y la esperanza De los hombres Que trae La alegría Y la paz Al mundo Que trae A Dios A los hombres Con rostro humano En el seno En el seno De una familia Inconsistente Inconsistente Y suicida Esta Ha sostenido A muchos Nófragos De la vida Hasta ahora Y seguirá Sostenéndolos En el futuro Si no permanecemos En el empeño Por debilitarla Muchos son Los que en un puesto De trabajo O en otras situaciones De dolor Y sufrimiento O de quiebra humana Y moral Han encontrado Apoyo en sus familias Todavía hay la familia Un reducto de fidelidad Y creño En un mundo Cada vez más áspero Y desabrigado Ella es Y seguirá siendo El trasunto De la manifestación De Dios Amor Hecho hombre En el seno De la familia Comunidad de amor Y reflejo De Dios Amor Y roca firme En que apoyarse La situación Que viven hoy Muchas familias Con tantas dificultades Y problemas Necesitan Nuestro apoyo Nuestra ayuda Nuestra cercanía Y este mensaje Llamo a todos A los cristianos Y a todo hombre De buena voluntad A ofrecer a las familias Con dificultades Económicas O de otro orden La ayuda Que esté en nuestras manos La cercanía Como se merece Que nuestra diócesis Se una A la celebración De la Eucaristía Que reunirá A muchas familias Procedentes De todos los lugares De Valencia El día 17 de este mes Fiesta de la Sagrada Familia Alegría Paz y bien En todos los hogares Y a todos los hombres De buena voluntad A los que ama el Señor Buen Nadal Feliz y Santa Navidad A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video